¡Hasta mañana, tordo! Buenas noches. Buenas noches. ¿Abuela? ¡Abuela! Estoy aquí en la tienda de campaña. Papá, mamá, la abuela se ha montado en una tienda de campaña del salón. Pero, abuela, ¿se puede saber qué está haciendo usted ahí? ¡Protentar en esta concentración contra el sistema! José María, dile a tu madre que salga ahora mismo de la tienda de campaña, ¿eh? Madre, salga de ahí. ¿Cómo sale de la punta del refajo? No le sale la punta del refajo. ¡Abuela, que salga! Déjala, déjala, María Jesús, que ya se cansará. Hablando de déjase, ¿puede saber dónde has dejado tus pantalones? Ahí va. Ya decía yo que no estaba fresco en las piernas. Mamá, la he escrito en la poesía a Ángela Merkel. Os la leo, os la leo. Que por mayo era por mayo cuando viene la calor. Cuando los trigos se ensanchan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria. Javier, esa no es tuya, cariño. No, como lo has sabido. Pero tengo otra. ¿Qué es poesía, dices? Mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué dice este? ¿Quién le clava a quién? ¿A dónde? ¡Asqueroso! Javier, esa tampoco es tuya. Mira, discurre tú tus cosas, cariño. Lo tengo, lo tengo. Ángela Merkel, Ángela Merkel, Ángela Merkel, Ángela Merkel, Ángela Merkel. Te quiero. Muy bien, muy bonita. ¿Pero cómo que es muy bien, muy bonita? Si no rima una mierda. Pero porque es poesía contemporánea. Eso es porque es poesía contemporánea. Que no repitas tú como un loro. Que no repito como un loro. Mira, me cago en los boinas verdes. Me voy por no escachate. Anda, Javier, cariño, mira, si convences a la abuela para que salga de la tienda de campaña. Anda, dile algo. Abuela, salga de la tienda de campaña. Que no me sale de la punta del réfago, que lo estoy diciendo. No me sale de la punta del réfago, que no lo está diciendo. Me cago en el condado de San Francisco, pues no se me ha bebido toda la cerveza la alemana, esa gorda. ¡Que no le llames eso! Te odio, te odio y te odio. Pero este chico es idiota. Que no es idiota, lo que pasa es que está sensiblero. ¡Callaros los dos! ¡Que sigue la película del Oregón! Oye, el Oregón, me encanta. A ver.